Estamos recorriendo punta a punta el departamento de Palmira, Cufrén y en todos los lugares a lo largo y ancho del departamento nos dicen sobre todo el tema de la respuesta a la falta de distribución. Están cerrando empresas, tanto nacionales, empresas grandes como también pequeños emprendimientos familiares. Entonces, esa es la gran problemática. El embate también de la situación argentina, el turismo complica muchísimo. Entonces, me parece que es ese. Las trancas que existen para contratar, las trancas que existen también, el ahogo fiscal y los costos altos, es sobre todo la antesala para el fracaso de los pequeños emprendimientos. Entonces, esa es la gran dificultad. La seguridad también que se ve reintegrantada y también nos hablan de la falta de vivienda, de la falta de calidad de la salud. Pero sobre todo el tema del trabajo es la preocupación más grande de todos los colombianos. ¿Ustedes creen que no va a haber mayoría parlamentaria en esta administración? ¿Que se va a poder debatir? ¿Que no va a haber tanto encajonamiento de temas? Totalmente de acuerdo. Es así. Creemos justamente que va a haber un parlamento fraccionado, que va a haber que construir mayorías, porque de eso se trata la democracia, en la discrepancia a trabajar para acordar y buscar una respuesta a las soluciones. Porque hay que olvidarse un poco las banderas y tratar de construir justamente en función de las necesidades de la gente, de darle respuesta a la gente. Y creo que eso podemos hacerlo. Ser un parlamentario inquieto, que trabaje mucho, que estudie mucho, que debata, que no se haga sentir orgullosos a los coloñeses, porque salvo honrosas excepciones, muchas veces pasaron desapercibidos los diputados de Colonia. Y tener claro que hay intereses nacionales, pero también departamentales, que hay que pelear y pelear. Y tratar de buscar un parlamento, una bancada parlamentaria del departamento de Colonia, más allá de los partidos políticos, para defender principalmente las problemáticas de los coloñeses, que no puede tener ideologías. El trabajo, la seguridad, la educación. Creo que nos vamos a poner en encuentro con otros legisladores y vamos a trabajar con los coloñeses. ¿Segunda vuelta? Seguramente. En octubre creo que vamos a votar muy bien. Vamos a llegar al ballotage preparado para ganar y después para ganar en mayo en la intendencia.